Hola gente, ¿cómo están? Bueno, se estarán preguntando por qué el título o por qué es esto que está pasando o qué es lo que voy a hacer o pensarán que estoy loco completamente con respecto a lo que voy a mostrar y voy a hacer en mi canal, pero siento que ya ha llegado el momento de cerrar un ciclo en mi etapa de Pokémon GO y cerrar un ciclo en mi canal de gente tóxica o gente que no le gustaba el contenido o que se quejaba y yo siento que ya llegó el momento donde yo solamente me quiero dedicar a Fortnite y no siento que este contenido vaya a ayudar a mantener mi canal vivo o no, honestamente yo ya quiero olvidarme de lo que pasó con respecto a Pokémon GO y quiero dejar atrás la etapa que tuve de Pokémon GO y yo soy una persona bastante digamos intensa en todos sentidos así que quiero ya de una vez por todas olvidarme de todo el resto de cosas que he hecho o el contenido que he subido durante años con respecto a Pokémon GO ahora no voy a borrar mis videos antiguos que no tienen nada que ver con Pokémon GO porque la verdad que siento que esos son videos que pueden quedarse ahí y que fueron la historia de mi canal pero sí siento que ya hay un ciclo que hay que cerrar y que si no lo cierro siento que no voy a crecer como persona o como youtuber o como siento que tiene que ser no sé si me entienden tal vez hayan personas que piensen que soy un loco o que estoy chalado o lo que fuese realmente pero creo que ya llegó ya llegó el límite del fin de Pokémon GO y de todos los videos que tengo de Pokémon GO honestamente todo lo que tenga que ver con Pokémon GO se va a ir al tacho o sea no voy a mantener más ese contenido así que lo vamos a filtrar por título yo creo y vamos a poner Pokémon GO para no tener que pasarnos horas buscando cosas de Pokémon GO ok así que todos mis videos de Pokémon GO van a ser eliminados en este video y voy a decir por qué la verdad que lo van a ver ustedes lo van a ver lo van a ver más que todo lo van a ver en vivo y en directo eliminada definitivamente si estoy definitada voy a eliminar todo lo que tenga que ver con Pokémon GO porque como dije ya llegó un momento en mi vida donde realmente ya no me interesa seguir subiendo este contenido y siento que no no hay nada bueno en este contenido para mí para mi punto de vista agradezco a la gente que obviamente apoyó el contenido y estuvo ahí en su momento y obviamente estoy contento por haber logrado lo que logré con Pokémon GO pero también siento que hay etapas en la vida donde uno tiene que saber cerrarlas y siento que este ya es el momento de cerrar la etapa de Pokémon GO y seguir adelante con una nueva etapa porque ya no me llama la atención no me gusta no es algo que me no sé que me anime a seguir haciendo honestamente me encanta Fortnite me daba cuenta de que se me hace muy entretenido jugar se me hace muy fácil tratar de seguir aprendiendo tal vez no soy el experto número uno de Fortnite porque no lo soy pero sí quiero tratar de llevar ir a otro nivel con Fortnite y no solamente a un nivel y para no mezclar contenido adicional o sea para ¿por qué hago todo? ¿por qué estoy borrando todos estos videos de Pokémon GO? se preguntarán porque a ver mi audiencia se basa en este momento el no quiero decir el 100% porque no es el 100% pero hay un porcentaje externo que está viniendo solamente por Pokémon GO y yo quiero que quiero que YouTube entienda de que este canal ya no va no va a subir contenido de Pokémon GO y para poder yo tener un espacio libre y para que YouTube realmente se dé cuenta de que yo ya no no voy a subir más contenido de Pokémon GO tengo que eliminar todos estos videos y los tengo que eliminar porque es la única forma que el organismo de YouTube se dé cuenta y diga ah esta persona ya no tiene contenido de Pokémon GO por ende yo ya no voy a recomendar Pokémon GO o sea a la gente que quiera ver Pokémon GO no le voy a recomendar el contenido que tiene Shaggy porque ya no existe no sé si me entienden entonces es por eso que decido y hacerlo en un video para que ustedes se den cuenta de que esto realmente es definitivo esto es algo que ya no ya no tiene vuelta atrás o sea no hay forma de cambiar esto yo todas estas visitas y todo este tema se va a ir al tacho porque no mi horizonte no es ese lo que yo quiero en mi vida no es eso lo que yo quiero en mi vida es crecer con un nuevo contenido con una nueva modalidad y eso y no quiero tener no quiero honestamente no quiero tener nada que ver con Pokémon GO no me interesa tener algo con Pokémon GO no hoy por hoy ya cruzamos el límite digamos así de de todo el contenido que se pudo haber subido de Pokémon GO no siento que me vaya a hacer o sea no siento que me va a hacer crecer realmente este contenido no siento que este contenido me va a llevar más lejos de lo que yo quiero llegar tengo otro sueño tengo otras expectativas que son mayores a las expectativas de Pokémon GO y es por eso que estoy decidiendo eliminar no sé cuántos videos son pero son más de mil videos que voy a eliminar y probablemente me voy a demorar un chingón así que no lo voy a poder mostrar todo pero se van a dar cuenta ustedes que se van a dar cuenta ustedes de que realmente lo que estoy haciendo es eliminar se van a eliminar no me deja fíjense que no me deja eliminar más de 50 videos a la vez y son muchos así que más que todo es eso yo creo que no no tengo otra explicación vuelvo a decir agradezco todo el apoyo que se me dio con el contenido Pokémon GO pero este video tiene 48 mil visitas y lo estoy borrando no me interesa pero ya llegó el fin llegó el fin de los fines me voy a dedicar a Fortnite eso va a ser mi contenido todo el resto de videos de Pokémon GO van a desaparecer de mi canal y ya no van a estar nunca más aquí así que gracias por eso gracias por verme en Pokémon GO se acabó es el fin el fin de Pokémon GO es el comienzo de un nuevo canal de un nuevo de un nuevo objetivo diferente de un nuevo público y de una nueva etapa de mi vida completamente diferente a la que ya llevaba así que nada gracias por todo gracias a toda la gente que me apoyó gracias a toda la gente que me odió o que no le gustó el contenido esto no es el fin de YouTube esto es simplemente el fin del contenido de Pokémon GO nada más quiero dejar mi canal limpio y sería así que nada no voy a hacer más largo el video porque no necesito hacerlo más largo los quiero mucho cuídense y los veo en Fortnite bye